¡Hola mis amores! ¿Qué tal? Soy Wilmer de GEM, aquí ayudándote a encontrar tu mazo ideal en Clash Royale. Y bueno mis amores, sean bienvenidos a un nuevo video continuando con la sección de los mejores mazos para cada arena de Clash Royale del 2022. Y estamos de nuevo a cuenta en la arena número 9 que lleva por nombre Arena Selvática que requiere un total de 2600 trofeos en donde vas a desbloquear la pandilla de duendes, la choza de duendes, el duende lanzadardo, el veneno, el duende gigante y el dragón infernal. Los mazos estarán clasificados en común en donde van a tener cartas de arenas anteriores, especial donde los mazos van a tener una que otra carta de la arena número 9 y épico en donde el mazo va a traer la mayoría de cartas de la arena número 9. Así es que antes de pasar a los mazos no olvides estar suscrito con la campanita activada para que no te pierdas ninguno de mis videos con buenos mazos y también échate una vuelta por la descripción que ahí estarán los enlaces de los mazos para que los copees directamente en el juego. ¡Ojo que este chaval en mi opinión es el puto amo! ¡Lo digo en serio eh! Más o número 1 y pues tenemos nada más que viendo a la maravillosa win condition que es el montapuerco. Así es, una maravillosa carta que venimos arrastrando porque en sí es de las mejores win condition que hay en el juego. Bueno, vamos a tener que combinarla con este conjunto de cartas que viene siendo la valquiria, ese príncipe oscuro van a ser estas dos cartas con daño en área para que nos puedan ayudar a limpiar y sobre todo a apoyar a nuestra peca. Así es, vamos a llevar la peca que hace bastante daño en un único objetivo que se va a encargar de pues de eliminar aquellas unidades que tengan bastante vida. Luego ya veremos una unidad que sea aérea y pegue obviamente a tropas aéreas que va a ser la máquina voladora. Así es, y luego una unidad de spam que va a ser los duendes con lanza que nos va a venir genial para estar distrayendo a las unidades. Y como hechizos vamos a tener a dos que va a ser la descarga y la bola de fuego. Muy bien, para defender tienes a esa peca si te viene un gigante, si te viene un globo, perdón un globo, no ahí no puede ser. Si te viene un gigante, si te viene un golem, te viene cualquier carta terrestre que tenga bastante vida o que requiera el nivel de una peca, pues la vas a tener que tirar para poder defender de esa manera. Así de fácil. Y luego ya si se trata de unidades más pequeñas como esqueletos, duendes o simplemente unidades como mosquetera, no es necesario tirar una peca obviamente. Ya puedes rebajarte a tirar un príncipe oscuro, puedes tirar una valquiria y posteriormente pues tú ya puedes contraatacar. Pero en este caso los duendes con lanza tanto nos van a servir para estar distrayendo unidades como para poder estar ciclando y estar tirándoselas en el puente al rival por así obligarlo a que gaste alguna carta. Bueno, ahora nosotros para atacar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos el montapuerco, simple y sencillamente nosotros lo podemos tirar en el puente y dejarlo que avance. Y eso ya es un ataque y preparamos nuestros hechizos para lo que nos tira el rival. Ahora, otra, puedes combinar ese montapuerco con esa valquiria. Tiras la valquiria por delante y luego por atrás tiras a ese montapuerco. Ya tienes un muy buen combo, algo que te tanquee a nuestra unidad principal que va a hacer daño a la torre. Y pues preparamos nuestros hechizos. Y ya, la otra manera es estar tirando ese peca desde atrás, dejarlo que avance. Posteriormente, tiramos un príncipe oscuro atrás de la peca. Y cuando vaya avanzando y vaya en el puente, aquí tú ya vas a decidir tirar esa valquiria con montapuerco con la peca. O haces un doble ataque y tiras a ese montapuerco por el otro lado del puente. Y todavía tienes a esa máquina voladora que te recomiendo que la tires en el puro centro de la arena. Para poder que esa máquina pueda hacerle daño a todo lo que le tire nuestro rival en el centro. Porque tiene un muy buen alcance. Y pues es una unidad aérea. Así es que ya de más, solo queda preparar nuestros hechizos. Así es que este ha sido el primero. Pasamos al segundo mazo. Mazo número 2. Y en esta ocasión tenemos a la Wing Condition de E-Bai. Así es, de ese gigante noble que nos va a estar viniendo. Genia. Bueno, llevaremos otro conjunto de unidades pequeñas. Que van a ser esos murcielaguillos. Que va a ser nuestra unidad de spam, pero va a ser aérea. Y vamos a tener otra unidad pequeña. Que va a ser el espíritu de fuego para acompañar nuestro ataque. O para defender o para ciclar. Depende de las circunstancias. Y luego llevaremos en esta ocasión una estructura. Que ojo, que en el pasado mazo no teníamos. Pero teníamos a una P.E.K.K.A. Que ya de por sí con eso nos iba a frenar un muy buen ataque del enemigo. Y hablando de frenar. Pues esa lápida nos va a estar sacando esos esqueletos. Los cuales van a estar distrayendo las unidades enemigas. Lo cual nos va a venir genial. Y llevaremos a ese mini P.E.K.K.A. A ese bebé dragón. Y nuevamente la descarga y la bola de fuego. Bueno, ¿cómo vamos a defender? Para empezar. Por tierra tienes a ese mini P.E.K.K.A. Que nos va a poder estar eliminando a unidades con mucha vida. Valkirias, magos, golems, gigantes, etc. Y aparte para distraerlas todavía más. Tenemos a esa lápida que va a estar sacando esos esqueletos. Y todavía vamos a tener que tirar otra unidad más. Que va a ser esos murcielaguillos. Murcielaguillos o ese bebé dragón si es que lo requiere. Así es. Porque con ese bebé dragón y con esos murcielaguillos. Tenemos cubierto en la parte de poder atacar a unidades aéreas de parte del enemigo. Así es. Tenemos ese bebé dragón que hace bastante daño. Y en área que nos va a venir. Genial para acompañar a ese gigante noble en nuestro ataque. Y ahora, ¿cómo vamos a atacar? Bueno, tenemos bastantes ataques aquí. Simplemente tirar el gigante noble en el puente ya es un ataque. Luego tiras ese gigante noble. Y tiras ese espíritu de fuego atrás de ese gigante noble. Ya tienes otro ataque. O sea, si tu rival tira una unidad pequeña. O tiras birros. Ya ese espíritu de fuego le va a hacer daño. Y ya con una descarga ya va a quedar de sobre eliminado todo eso. Lo puedes acompañar todavía con un mini peco. Con un bebé dragón. Con lo que tú quieras tienes bastantes unidades y bastantes formas de combinar tu ataque. Bueno, de combinar con ese gigante noble. Pero en lo especial podemos tirar ese gigante noble desde atrás. E ir gastando unidades pequeñas. Así es. Tiras esos murciélagillos. Ese espíritu de fuego. Vamos ciclando todo esto obviamente en el elixir por dos. Y cuando menos esperes ya vamos a poder tirar otro gigante noble más. Y ya vamos a poder tener dos. Y más aparte con apoyo de otras unidades como las que es con lo que es murciélagillos. Otra vez porque vamos a estar ciclando ese bebé dragón. Y preparamos nuestros hechizos. Y ya vamos a tener un muy buen combo en este mazo. Para que tú puedas llegar a la torre enemiga. Y pues las destruyes. Así es que este ha sido el segundo. Pasemos al tercer mazo. Paso número 3. Y continuamos con la win condition de ese montapuercos. Así es. Y como ven este mazo no tiene mucha ciencia. Pero sí que tiene lo necesario. Así es obviamente. Tienes a esa valquiria. Tienes a esa mosquetera que va a estar pegando a tierra. Y sobre todo a aire. A la mosquetera. Perdón. Esa valquiria que hace daño en área. Tiene bastante vida. Y es terrestre. Nos va a estar ayudando a frenar unidades. Tenemos unidad de spam. Que es la pandilla de duendes. Que así vamos a poder distraer a las unidades. Tenemos estructura. Ese cañón que nos va a venir genial. Que hace bastante daño por segundo a las unidades. Y ahora lo especial de este mazo. Vamos a llevar el hechizo de congelación. Así es. Porque lo vamos a estar utilizando con nuestro montapuerco. Así es. Ahorita les digo como. Primero. Tenemos la valquiria. Y ya sabemos como les dije. Que vamos a poder frenar a unidades terrestres. Y para ti unidades arias. Tenemos esa mosquetera. Y pues. Para el ataque como les dije. Con ese hielo. Primero que nada. Hay que. Vamos a empezar de menor a mayor. Primer ataque. Tiras ese montapuerco. Como toda la vida ya sabes. Y eso ya es un ataque. Después. Valkiria. Más montapuerco por detrás. Ya tenemos otro ataque. Y. Cuando estemos obviamente en el Lixir por dos. Trata de guardarte este hielo hasta el final de la partida. No se lo hagas saber al rival que tienes hielo. Para que así sea la carta sorpresa. Y después el rival. Pues no. No sepa que hacer. Así es que. Imaginemos que estamos ya. En los últimos segundos de la partida. Tu tiras esa valquiria. Y atrás tiras ese montapuerco. Y van llegando a la torre. Tu preparas tus hechizos. La descarga y la bola de fuego. Normal. Usas. O. Dependiendo de la situación no los usas. Pero. Utilizas ese hechizo de congelación. Ya casi va a terminar la partida. El rival te tira todas las unidades en la cara. Congelas tú las unidades. Más aparte. La torre. Y el rival se va a quedar sorprendido. Porque no sabía que tenías ese hielo. Y pues ya no va a tener nada que hacer. Más que esperar su derrota. Así es que este ha sido el tercero. Pasemos al cuarto y último mazo. Maso número 4. Y tenemos de nueva cuenta a la peca. Así es. Pero ahora nuestra win condition va a ser el barril de duendes. Así es. Vamos a tener una especie de spameo con este mazo. Porque llevaremos al duende lanzadardos. La estructura. Lo que viene a ser la choza de duendes. También llevaremos a la pandilla de duendes. Y a ese bebé dragón. Junto con el tronco y la bola de fuego. Como respectivos hechizos para este último mazo. Así es. Bueno, para defender por aire. Nosotros tenemos a ese bebé dragón. Y tenemos a ese duende lanzadardos. Uno hace mucho daño. Pero a uno un objetivo. Y el bebé dragón hace pues daño en área. Ya cubrimos esas dos partes. Por tierra no tenemos daño en área. Pero sí que tenemos ese tronco y esa bola de fuego. Para situaciones que se nos complique. Cuando se nos junten muchas unidades pequeñas. Al igual. De todas formas ese bebé dragón. Nos va a ayudar porque pega al tierra. Así es que no hay tanto de que preocuparse. Y luego para unidades con mucha vida. Tenemos a esa peca. Que de unos buenos espadazos. Se los va a cargar a todos. Y para distracción. Tenemos a esa pandilla de duendes. Y a la choza de duendes. Que va a estar sacando esos duendes. Obviamente a un cierto tiempo. Y va a ser muy molesto. Porque vamos a estar haciendo daño al rival. Poco a poco. Vamos a estar escalando un poco con el daño. De eso se trata este mazo. Porque tú tiras un duende lanzadardos. Muchas veces tu rival no alcanza a defenderlo. Y ya cuando menos espera. Ya lo tiene conectando a su torre. Tiras esos barriles de duendes. Y pues ya el rival está comiéndose el daño. Si es que no lo defiende bien. Y luego con esa pandilla de duendes. Lo mismo. Así es que de eso se va a tratar. De este mazo. Tú estar haciendo daño poco a poco. Con esos duendes. Y ya cuando llegue. En el elixir por dos. Pues ya tú puedes hacer un combo grande con esa peca. Tú tiras la peca por detrás. Pones la choza de duendes. Y aparte. Vas esperando un poquito. Y tiras ese duende lanzadardos. Atrás de la peca. O tiras ese bebé dragón. Y así vas a ir contando. Una muy buen conjunto de unidades. Y cuando ya vaya cruzando el puente. Tú tiras ese barril de duendes. Pero te recomiendo que no lo tires siempre. En donde mismo. Tíralo más a un lado. A la siguiente vez tíralo al otro lado. O tíralo atrás. Un poco más adelante. Siempre tíralo en un lugar distinto. Para que el rival no pueda. O sea siempre crea que lo está tirando en un lugar. Él tira un tronco y falle. Y por lo menos quede un duende vivo. Y terminemos haciendo mucho daño a la torre enemiga. Así es que este ha sido el cuarto y último mazo. Y bueno mis amores. Estos han sido los mejores mazos para la arena número 9. Si te gustaron los mazos. Y si sobre todo te funcionaron. No olvides dejarme un bonito like. Y te recuerdo que puedes estar suscrito. Pero si no lo quieres estar. Puedes ayudarme a compartir este video con todos sus amigos. Para que se enteren de estos buenos mazos. Así es que nada chicos. Esto sería todo. Pero no me voy. Sin antes recordarles. Que cuando se llega al tiempo extra. Es porque el público. Quiere elixir. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video.